Hace unos días, El Universal publicó una columna titulada El imbécil de Palacio, por lo que esta mañana, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso la columna, demostrando que había pensado que se referían a él. El Universal, una columna de una gente con mucha autoridad moral, una finísima persona, Amador Narsla. ¿Sabe cómo le puso a su columna, cómo la tituló? Presidente imbécil. A ver, búscala. No es que sea yo masoquista, sino... Es que es muy bueno esto. Es en El Universal, a ver si no me equivoqué. No obstante, la columna no hablaba del mandatario tabasqueño, sino del jefe de protección civil de la presidencia, Marco Antonio Mosqueda, quien le impidió a los periodistas que cubren la mañanera del presidente, salir del recinto en pleno temblor y con alerta sísmica activada. Esto, durante el sismo que se detectó en Veracruz, sintiéndose levemente en CDMX el jueves pasado. Al respecto, esto fue lo que dijo el jefe de protección civil de la presidencia, Marco Antonio Mosqueda. Se rompe aquí la lógica de la alerta sísmica, da esos segundos para que las personas salgamos a un lugar, pues, donde no nos pueda caer algo seguro. Como ustedes son periodistas, andan detrás de la noticia, entonces van a salir corriendo. Pero los protocolos no se realizan conforme al oficio de las personas. Nosotros manejamos ese protocolo de 60 segundos o 40 segundos, dependiendo. Pero 60 o 40, estuvimos dos minutos. Tras estos hechos, el comunicador Chumel Torres escribió en Twitter, cuando gritan imbécil pero no es a ti y volteas de todos modos, el imbécil si eras tú.